Y para ti mi querido capricornio Capricornio que Fíjate que también Tú luego le das al clavo Él es muy bueno para dar consejos Malongo para aplicarlos Ay que llega la comadre Y que como le hago con el compadre Y que en el amor Y tú le das el consejo Y le funciona Después llega alguien Y te pide un consejo para invertir Invierte y le funciona Pero cuando usted lo aplica Dice eh perdón O sea yo Yo del amor O sea para nada Del dinero Ni veo O sea ya se me acabó Que onda mi capricornio Esta semana tienes que aplicar El ordenar mucho tus ideas Y no contarlas ni no decirlas Porque se desgastan Por eso luego mi capricornio se queja De que no tiene lana De que no tiene amor Ah pero todos están felices y contentos Sabiendo de tus éxitos y de tus emociones Así es que no cuentes Ni planes Nada Porque si no se te ceba Así como de Te vamos a aventar una escupitilla O una pedorrilla Porque no se vale Así es que Para que no cuentes tus proyectos Y seas grandioso Y amoroso Para ti No lo digas Ni quedo Capricornio Canal Puebla Punto com